Hola gente, gracias por estar ahí. En este video te traemos 4 opciones de arbolitos de navidad, muy fáciles de hacer, con madera. En este caso, en mi caso, lo hice con madera reciclada, madera de palets. Una matita. Te vamos a traer otras 3 opciones con canales amigos. Amigos como Joel, carpintero del oeste, Víctor de taller bushcraft y el amigo Ángel, Angelito Cerela. Ángel Cerela, un gran canal de carpintería. En los comentarios del video, en la descripción del video, te voy a dejar los otros 3 videos con sus canales, con el link a esos canales, a esos videos. Y al final seguramente te voy a dejar las tarjetas. Vamos a ver el mío y te recomiendo ver los otros 3 arbolitos, las otras 3 opciones para navidad. Gracias por estar ahí, nos vemos al final del video. Gracias por ver el 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 video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!